¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ve, 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 y ve. Cuéntate de lo yo que el lo quiero ver, que el lo quiero ver. ¡Gracias! 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 y de la libertad. Cuando la novia se le canta, cuando la novia se le canta, use a cata para hacer mal, simple, simple, simple. La enidita venir aéroes, el día que sale, para la novia se le canta. No dejé del aire, no dejé del aire, no dejé del aire, mi canción etcétera. Gracias. 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 Gracias.